Una lorica tiene más huecos que una malla de fútbol. Es un autopito. Oye, eso... Es que para eso es que lo hacen. Hay huequitos, huecotes, huecasos, huecones. ¿Y entonces los peajes? No, no hay peajes. No hay peajes. Claro que hay peajes. ¿A dónde? ¿Ustedes cuando pasan para acá? ¿A dónde? No, no, no. No hay peajes. El único es en Garzones. ¿A dónde? Los peajes de Garzones. Por eso, pero es que cuando la persona viene del interior del país, entre la IE y Lorica no hay peajes. Claro que sí. ¿Dónde? Lo que necesitamos es decirle a la gente... ¿Por dónde se va a ir usted? Mire, lo que están indicándole aquí a la gente es que coja. Derecho por la IE y llegue hasta Chinú. En Chinú hay una esquina que se llama la Esquina Caliente, que es por donde cruza, donde llega la carretera. Sí, sigue por la San Andrés. San Andrés. ¿Qué dice? Moñitos. Moñitos, otra vez. Ahí era donde nosotros hablábamos. Ahí, ahí. Y estás a 5 kilómetros de Chinú, a 10 kilómetros de Chinú. Otra vez, Moñitos, a 115 kilómetros. Entonces, la idea es que la gente se meta por Chinú hasta Lorica. Pero ¿y esa vuelta? ¿Esa vuelta, eso qué significa? La vuelta es loco, mijo. La vuelta es loco. Y entonces estos cachacos hacen daño a ellos mismos. No, el contratista a quien le dieron la obra como que tenía una mara cachafa. De la huega. Miren, miren, bienvenidos a Chinú. Ese tipo no estaba en sus cabales. No, no, ese tipo se metió en una vaina con pepas por allá. Verdecita. Se la fumó verdecita. La punto rojo. Lo tenía loco. Miren, llegando a Chinú. Y entonces los pobres paisanos cuando llegan dicen, Moñitos, dicen Chinú, estamos en Chinú. ¿A dónde? Todo el mundo dice, mijo, vaya aquí poniendo ese pantaloneta, pues, que ya entramos a Moñitos. Y miren, San Andrés de Sotavento está correcta, porque esa sí está hacia allá. Por eso, pero miren, ahí indica que San Andrés de Sotavento es a la izquierda, correcto. A la izquierda, claro. Pero le habían dicho al turista que Isla Fuerte, Moñitos y San Bernardo del Viento era derecho. Derecho. Ahí cruza para San Andrés de Sotavento. El tipo va a seguir derecho. Claro, porque la fuerza le dijo. Entonces en Cartagena va a decir, oiga hermano, y esto es Moñitos. Claro. Cuando le dijeron que hay... Por razón tanta publicidad. Ya hemos encontrado el mar hombre. Claro. El tipo está en Cartagena. Claro. Ahí está. Aquí hay uno. Tuchín. Está correcto porque hay que doblar hacia allá. Por la esquina de Caliente. Por la esquina de Caliente. 22 kilómetros. Ahí mismo. Y esa está correcta. Esa es la esquina de Caliente, ¿cierto? Esa es la esquina de Caliente. Bueno. Por ahí dobla usted, doctor Pareja, y va a llegar a Lorica. Así es. Por una vía que dice Jorge Otero que tiene más huevos que una malla de fútbol. Así es. Bueno. Pero entonces, el turista no sabe. Va a seguir derecho. Ya aquí está. Y entonces, ¿cuál es la entrada de la entrada de Chino? Y entonces, ¿qué determinaciones? ¿Cuáles son las sugerencias? A ver. Las sugerencias. Que cojan por la oreja a ese tipo que puso esos avisos, hombre. Y los pongan en la vía Montería-Lorica. Es así. Allá. Montería-Lorica. Ese aviso que dice Muñito debieron colocarlo en la vía Lorica, pero poniéndole incluso la flechita a la izquierda. No, es que mire, es que mire. Si usted va a llegar, si usted sale de Montería, ¿usted qué va a encontrar? Lo que va a encontrar es un aviso que dice Cereté a tantos kilómetros. Sí. Cienaga de Oro a tantos kilómetros. Sí. Lorica a tantos kilómetros. Sí. ¿Correcto? Antes de llegar a la Y de Cereté, tiene que tener una señal que le indique que Lorica es a la izquierda. Es que era antes, Pompilio. Por Dios, ya hay doble vía. Usted tiene que pasarse Cereté por la parte de atrás. No importa. No, no, vamos a suponer que es la vía vieja. Bueno, seguimos hacia Lorica. Ok. Cuando usted llega a Lorica, tiene que encontrar una señal que le diga que a la izquierda es San Bernardo. El viento. ¿Cómo existe esa señal? Ya existe. Bueno, pero no puede decirle a los pobres turistas que San Bernardo y Moñito quedan en la vía de Cincelejo. Derecho. Bueno, entonces, ¿cuál es la sugerencia del ministerio? ¿Que contrate a quiénes? ¿A venezolanos? ¿A quién? Ellos lo que tienen que hacer es que cuando lleguen al Maizal, que es un restaurante famoso de Cincelejo, ahí tienen que preguntar a María, hombre y Moñito, ¿dónde queda el pueblo? Entonces le dicen, no, mijo, tiene que coger aquí Tolú y de Tolú se devuelve y entonces llega a Coveña. Y de Coveña se devuelve y llega a un pueblo que se llama Lorica. Y Lorica coge la apartada de Moñito. ¿Cómo le parece? Claro. Pero entonces el ministerio, ¿qué tiene que hacer? ¿Coge a sus contratistas? No, ¿qué tiene que hacer? No, ¿qué hizo? Ese es un contrato para beneficiar a Ecopetrol. Ah, caramba. ¿Ya ves por dónde va la cosa ayudando para beneficiar a Ecopetrol para que haya más consumo de combustible? Claro. Ah, qué va, caramba. Y para que los guías turísticos ya oportunamente se han ofrecido a guiar cachaco. Entonces se gane sus 5,000 tablitas ahí. Bueno, pero yo hago una pregunta, Pompillo. ¿Sería bueno que este video lo conociese la gobernadora del departamento? Ponga rápido el caballo, corra, corra, corra. ¿Y la gobernadora para qué? Viste. ¿Qué te digo de la gobernadora? Que la gobernadora debe decirle al ministro, ministro, por favor, cuando vaya a hacer algo en el departamento, consulte a la Secretaría de Planeación Departamental para que los guíe. Mire, allá nos tiene usted en ridículo. El presidente Uribe es tan serio, el presidente Uribe, hombre. Si le van a hacer la consulta a Planeación Departamental, como han consultado a Planeación para otras cosas, los van a mandar de regreso para Medellín. La flecha va a ir doblando así, 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 hasta que para... De la vuelta y como... De la vuelta y como... Ah, ya terminó otra vez por allá, el Peñón por allá. Cuando vean la costa es la del Peñón. A ver, aquí esto lo conozco yo. Vamos a un corte de comerciales y ahorita regresamos. No, para que los televidentes vean lo que está pasando en las redes sociales, los sectores de la CES no están interviniendo en este programa porque es tiempo de formato y de las cosas. Mira, mira lo que viene ahí. Uy, uy. ¿Será que cae? Cae porque cae. Dime el sorteo extraordinario de Colombia. El que siempre cae. Gestionamos Crevicar. Venta de vehículos nuevos y usados de todas las marcas. Aprobación de créditos en 24 horas. Le ayudamos en la venta de su auto usado. Traspasos. Matrícula. Teléfono 790-4537. Celular 300-210-3510. 312-670-6765. Visítenos. Le aceptamos su vehículo o se lo cambiamos por uno diferente como forma de pago. Calle 39, número 1125. En Montería, Córdoba. Gestionamos Crevicar. Teleaulas. Transfer de VHS a DVD. City a VHS. Digital 8 a DVD. VHS a BetaCamp. Lini Vidi a DVD. Digital 8 a VHS. Teleaulas. Tecnología en audio y video. Teléfono. Teléfono 185-4327. Para que los clientes vean lo que está pasando. Los clientes de la CDS no están en cuenta. El cliente de este programa porque tiene un buen formato. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Antonio. Bájale un puntico, amigo Toño, al receptor. Al receptor. Toño, antes de que me diga algo, quiero aclararle una cosita. Sí. Eso fue maldad de donde el doctor pareja. Porque él sabe cuándo, cuándo lleva caballo. Toño, les dije de la apuesta tuya y se pusieron a, se amangualaron para hacerte perder. No sabíamos, Toño. No sabíamos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cinco mil. No, 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 no. No hay mucho. Lo que cuesta un guía turístico. No se gana el caballo esta noche. Y le dijeron que sí. Claro. Pero es que usted cometió un error. Usted le mandó un mensaje a él diciéndole que había hecho la apuesta. Y lo hizo de maldad. Se puso a decir que la gobernadora tenían que consultarle eso. Eso es obvio que va a llevar el caballo. Se sacó un momento. Oh, Toño, Toño. Se sacó un momento. Oh, Toño. Pregúntate yo. En un país normal, no bananero, lo normal sería que cuando se haga ejecutar un contrato, se le pregunte a la gobernadora, mire, gobernadora, vamos a hacer esto. Usted tiene alguna sugerencia, usted algo. Lo mismo que la gobernadora cuando va a hacer un contrato en los municipios debe, alcalde, vamos a hacer esto, para que todo el mundo esté enterado y se hagan las cosas bien hechas. ¿Qué cree usted de eso, Toño? Yo creo que ahí estaba el escritado del Ministerio de Zampón, porque esa es la referencia nacional. Sí, claro.